¿Cómo estamos, CryptoKerners? Un saludo, estamos aquí en Talena 2023 en Guadalajara, revisando lo que viene siendo Kairos Research, con lo que viene siendo Ariel, y mi estimado, ¿por qué se me olvidó otra vez? Jorge, la edad ya no me da, pero aquí está Jorge. Chavos, cuéntenos un poquito, ¿qué es Kairos? Échense. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola, hola, mucho gusto. Pues, si quieren, les explico un poquito de qué es Kairos. Bueno, Kairos es una plataforma donde nosotros tratamos de crear análisis, crear investigaciones acerca de todo este ecosistema Web3, y lo queremos hacer una plataforma donde no solo esté la información de manera sencilla, sino ofrecerles un valor agregado como una forma, una guía, step by step, de cómo tú puedes usar toda esta información que te estamos dando de una manera digerible, de una manera en la que la puedas aplicar, sea para tu negocio, sea para uso personal, o si eres un entusiasta de la tecnología, poderlo aplicar. Nosotros comenzamos Kairos porque nos dimos cuenta que allá afuera había muchos proyectos educando ya, pero educaban desde lo más básico. Y hace unos meses empezó a haber cierto rezago tecnológico, de alguna manera decirlo, donde las personas ya sabían que era un NFT, ya sabían que eran las DAOs, DeFi, etc., pero no sabían que era la tokenización de bienes reales, que no sabían que era el Serum Knowledge Proof, no sabían que era modularidad. Entonces lo que queremos hacer es traer toda esta tecnología de vanguardia como tema de conversación a la mesa, y como dijo mi compañero Jorge, explicarlo de una forma sencilla, súper digerible, y que te pueda aportar valor. Ok. Aquí lo veo para que lo pongas un poquito, lo tomes allá. Mira, entiendo que Kairos son herramientas claves para ayudarme. Digo, tal cual, ¿no? Yo tengo casi 40 años, vengo a ver lo que viene siendo la imagen, y veo la gráfica. La pregunta directa es esto, porque se los voy a preguntar todo, ¿es para trading o para que se especifique nos viene ese concepto? Ok. El uso puede ser muy variado. La idea de que vamos a proporcionar herramientas como análisis, infografías, dashboards con métricas on-chain, etc., sirve para que cualquier persona la pueda utilizar sin importar el caso uso, por ejemplo, puede ser desde un trader que está tomando oportunidades de inversión y tiene información más fundamentada, puede ser un creador de contenido que quiere crear hilos, que quiere crear videos, etc., o puede ser incluso algún emprendedor que quiere construir un nuevo proyecto y está buscando saber qué es lo nuevo del ecosistema. Junto a ello, dentro de Kairos queremos ofrecer asesorías y consultorías para todos aquellos proyectos que estén comenzando y no sepan exactamente qué hacer. Pensemos en alguien que quiere desarrollar un proyecto de NFTs y se va con la idea lógica de colección de 10 mil. Quizá ahora mismo ya no es lo que está de moda, ya no es lo que está viniendo, o los casos de uso que él tiene de, oye, pues mi club privado ya no son los más nuevos. Entonces, la idea es nosotros traer lo más actual del ecosistema y que pueda tener un verdadero caso de uso para toda la comunidad latinoamericana. Perfecto. Jorge, ¿podría ocuparlo tanto para aquel emprendedor que quiere empezar su camino en la Web3 como también empresas que quieren pasar de Web2 a Web3? Exacto, pues como comentó Ariel, ¿no? Básicamente nosotros lo que tratamos es que tanto entusiastas de la tecnología como personas que están en búsquedas de oportunidades de inversión puedan apoyarse en todo este análisis, en todas estas analíticas y poder sacar el provecho de toda esta información. Entonces, pues no nos cerramos a un solo campo, a un solo tipo de persona, sino que puede ser desde un trader, un emprendedor, o una persona que simplemente está buscando migrar de la Web2 a la Web3. Perfecto. Tiene un costo, hay membresías, ¿cómo lo están manejando? Pues bueno, ahorita estamos en un proceso de etapa temprana, estamos realmente ahorita realizando todos los researches de manera gratuita, estamos ofreciendo todas estas investigaciones para que las personas vean el valor que les podemos agregar, para que toda esta información la puedan utilizar. Pero bueno, nosotros vamos a tener un modelo de suscripciones freemium. Eso va a ser más adelante, cuando el proyecto ya tenga esa etapa necesaria donde podamos empezar a monetizar y tener un modelo de negocio. ¿Cuánto tiempo lleva Cairo de ustedes? ¿Cuánto tiempo lleva este proyecto? Activo, tres semanas y ya estamos aquí en Talentland, entonces creo que vamos bien. Iniciamos esto porque Jorge y yo llevamos ya varios meses, años, haciendo investigación de distintos temas. Y decidimos hace un par de noviembre, diciembre, formalizar y hacerlo un poquito más profesional, más institucional dirían por ahí. Para las personas que lleguen a ir a conferencias que demos, que se nos acerquen aquí al stand y tengan contacto con nosotros, pídanos POAPs o llenen las encuestas que vamos a tener para hacer una investigación de qué es lo que el usuario quiere, porque precisamente cuando lleguemos a pasar a un modelo freemium, nuestro objetivo es recompensar a la comunidad que nos apoyó desde el principio, dándole acceso a todas las funcionalidades sin tener que pagar por ellas. Perfectísimo. Digo, para la gente que no los conoce, mi estimado Jorge, explícanos un poquito su background. ¿Quiénes son? ¿Dónde son? ¿Carreras? Todo, échale. Perfectísimo. Pues bueno, yo estoy estudiando actualmente la carrera de finanzas, estoy muy especializado en la parte bursátil y pues la verdad es que una vez que conocí todo el mundo de blockchain, de las criptomonedas, al principio pues no entendía muy bien qué era, pero una vez que vas entendiendo el potencial que tiene la tecnología, pues uno se va adentrando y realmente ve todo eso que te puede generar, tanto para las finanzas como para una persona individual. Entonces, pues ese sería un poquito mi background, soy financiero y pues estoy tratando de especializarme en este tema de Web3. ¿Es tu primer proyecto en Web3? Sí, es mi primer proyecto en Web3. Bueno, tenía uno, era de creación de contenido, se llama Deberruptive Finance. Actualmente le estoy poniendo más enfoque a este proyecto y le veo más potencial, porque como decía Ariel, nosotros estábamos haciendo algo muy similar, que era investigación, análisis, en Twitter y en otros medios, y decidimos pues realmente asociarnos, ¿no? Esto, esta idea de poder como pues juntar fuerzas nos ayuda mucho y tener un proyecto más fuerte. Perfecto, pues bienvenido a la Web3, aquí va a estar siempre. Gracias, gracias, gracias. Yo me llamo Ariel Cárdenas, soy ingeniero mecánico y eléctrico, soy guía de montaña y soy jugador casual de ajedrez. Dentro de Web3 formo parte del equipo Tiro México, soy investigador principal en un proyecto de educación llamado Criptovercidad, fundé la comunidad de Criptopuebla, en compañía de Jorge, de hecho, justo fundamos Criptopuebla y pues actualmente dedicándole el tiempo a Kairos Research. A lo largo de los últimos tres años, que fue cuando empecé en blockchain, empecé lleno a investigar qué era lo que estaba ocurriendo, por qué, cómo funcionaba, etc. Y eso me ha permitido colaborar con proyectos como Bankless DAO, como Token Engineering Academy, entre otros proyectos que he freelanceado. Eso es como el background. Perfecto. Kairos, ahorita, ¿hay oportunidades de trabajo para chavos? ¿Necesitan develop o personal o en un futuro se van a requerir? Sí. Justo ahora estamos en el proceso de contratar a nuestra primera personal. Estamos buscando a un diseñador o diseñadora. Ahorita ya estamos en las etapas finales del proceso. Pero en el futuro, ¿qué vamos a requerir? Personas que sepan manejar SQL, Data Science, etc. para la creación de todos estos dashboards. Vamos a necesitar personas que tengan un buen criterio y una capacidad de análisis profunda para poder realizar investigaciones o mantener el equipo. Y obviamente la idea es de que, pues en el futuro, tener un equipo muy diversificado, de que pueda manejar tanto asesorías personalizadas con personas que quieran, no sé, si conseguimos a alguien que tenga los documentos necesarios para ser asesores financieros, poder ofrecerle esos servicios. Si tenemos la capacidad de crear modelos de tokenomics, modelos de DeFi, plataformas, etc., poder integrarlas. Las posibilidades son infinitas cuando estás haciendo investigación. No, perfectísimo. ¿Algo más que quieran compartir con la comunidad con toda confianza? Pues la verdad es que queremos invitarlos a que pasen aquí, si están en Guadalajara, realmente para nosotros es de muchísima ayuda escuchar qué es lo que están buscando, cuáles son sus necesidades, y nosotros en base a eso poder realizar un research que les ayude. Porque, bueno, tal vez mis necesidades de investigación no son las mismas que las tuyas. Y para un emprendedor tampoco. Entonces, pues hay personas que vienen de diversos sectores y siempre queremos escuchar de qué forma ellos quieren empezar a implementar herramientas Web3, o qué forma quieren empezar a aprovechar este ecosistema. Y en base a eso poder estar creando la investigación, las analíticas y los dashboards necesarios para brindarles estas herramientas y que puedan sacarle el máximo provecho. Perfecto. ¿Qué tema, Darío? Pues de mi parte, decirles que no se pierdan Cripto México a finales de mayo allá en Monterrey. Va a estar buenísimo, es de los primeros eventos grandes, blockchain que va a haber. Por allá vamos a estar platicándoles de algunas cosas interesantes. Y esperamos tener buenas noticias del avance del proyecto y verlos por allá. Salúdenos, pregúntenos, cuestionenos, háganos saber, háganos darnos cuenta de que no somos ni madres. Entonces, pues un gusto conocerles. Redes sociales, avientenlas para que... Bueno, muchísimas gracias y, pues, aquí andamos y esperemos que, pues, en el evento ahí podamos colaborar muy bien. A redes sociales. Ok, mis redes sociales. Estoy como Diverruptive Finance en Twitter y como Jorge Magni en Instagram. Perfecto. Yo estoy como Arielus, con doble I y doble L en todos lados, LinkedIn, Twitter, Instagram, etc. Y el proyecto lo pueden encontrar como en Twitter, arroba research, guión bajo Kairos. Perfecto. Ya está, muchas gracias a los dos, chavos. Hola, don George, muchas gracias. Mi estimado Ariel, como siempre, un placer. Estamos CryptoCarnes, un saludo. Nos vemos en la carnita asada. Gracias. 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 Gracias.